¿Qué onda, lanta? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos con un nuevo juego para el canal. En esta ocasión estamos jugando con amigos, con Testar, con Frost, con Bri y con Carlos. Estamos jugando en Prison Life y ahorita nos pusimos de acuerdo porque unos van a ser prisioneros, unos van a ser policías. Va a ser un rol muy bueno y pues sin más que decir, suscríbanse, regálenme un super like. Abajo en el enlace dejaré la descripción de los canales de ellos para que los visiten. Y pues vamos a empezar con Prison Life. Me tocó con Frost ser policía. Sale Frost, ya no acá. Ya no voy acá. Somos policías. Vale, vale, vale. Voy a agarrar una... Hay muchos, ¿eh? Hay muchos delincuentes. Una escopeta. La escopeta siempre ayuda. ¿Puedo agarrarla o no? No, no puedo agarrarla. Una normal, yo creo que... ¿Esta la puedo agarrar? Error al unirse. No, a mí tampoco. A ver. Estoy en las pesas. Vale. Anuncio de prisión. ¿Qué? Un Taser. Oigan, no, oigan, oigan. ¿Ya lo detuvieron? Bien. Le voy a dar un T... Sale, sale. Frost, tenemos que ir a buscarlos. Mira, aquí hay uno. Con el Taser, con el Taser. Ya lo capturamos. Listo. Vale, Frost. Vamos a buscar a estos delincuentes. Vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos. Ahí está. Ya le dimos con el Taser para no lastimarlo. Pero, la verdad, me voy a llevar con la escopeta. La escopeta es la... No, esposas. Listo. Le puse las esposas. Esa se ve buena. A ver. Uh, la escopeta. Vale, vamos a buscar a los delincuentes. Me parece que son Testar, este... ¿Quién más? Bri y Carlos. Entonces se les acusa por cometer, este... Crímenes atroces. Tenemos que encontrarlos. Ahí está. Uno menos. Vamos, Frost. Vamos, Frost. ¿Y yo qué? Yo ni siquiera he entrado. No puedo entrar al juego. Bri. Ven, mira. Uy, 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 uy. Siéntate, en esta. Adiós. Ahí está. Uno menos. Y bajar la cámara hasta el piso. Ya no tengo balas. No, ya no tengo balas. Rayos, rayos, rayos. Ay, Dios mío. Una pistola tengo. ¿Ya podéis ir? Yo no tengo... Taser, 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 Taser. Ok, no. Ya, ya, ya. No sirve mi Taser. Ah, tengo que acercarme a ellos. Policías. Policías. No sirve el Taser. El Taser no sirve. Tengo que ir por armas. No, me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. Me dieron, me dieron, me dieron. Me dieron, me dieron, me dieron. ¿Qué demonios tengo que hacer? Ahí está. Uno menos. Menacia. Me dieron, me dieron, me dieron. Ah, me dieron. Pero trabajando, trabajando. Bien, vamos a esa parte. Sale, me convirtieron en este... En crimen, en criminal. Pero ya sé dónde escapar. ¿Quién me sigue? Y ya les digo cómo escapar. Yo sé cómo escapar, pero... No nos dejan entrar, por eso. Ah, por si... Es verdad, es verdad. No nos dejan escapar. Necesitamos... Es que, ¿quiénes son este criminales? Es que necesitamos ir hacia el fondo, hacia la derecha. Ahí está. Vámonos, 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 vámonos. Vamos a ver. Que estoy en el patio. Rayos, creo que no era acá. Ya alguien está escapando por allá. Pero vamos a ver si podemos escapar por acá, por la bandera. Corre, corre. Corre, corre. No me dejan. Es alguien. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Alguien me está hablando? ¿Quién me está hablando? Los pisioneros deben regresar. Tenemos que buscar otra entrada. Esa no es. No podemos salir, no podemos salir. Rayos, 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 rayos. No podemos salir. Ahí está, nos abrieron, nos abrieron la puerta. Aquí no hay salida, aquí no hay salida. No sé en dónde diablos estoy, pero no hay salida por aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo es que tienes eso? Aquí nos quedamos, aquí nos quedamos. No nos han visto, no nos han visto. Tenemos que ir por un arma. A ver. Ahí está. No nos dejan entrar por armas. No, me dieron, me dieron. Me dieron, me dieron, me dieron. Rayos. Necesitamos que un policía abra la puerta. Necesitamos que un policía abra la puerta. ¿Qué pasa con la computadora? Aquí se entran todos. Pulse Q para cambiar de... Bueno, esto ya no lo sabemos, vamos. ¿Cómo podemos soltar madrón? Voy a, voy a abrir la arena. ¿Puedo ir aquí? No, no puedo, no puedo, este... ...librarlo. Una vez que lo agarro. Me dieron, me dieron. ¡No! No puede llegar, no puede llegar. Está difícil. Alguien se estri... Ya, pero, o sea, literal, tengo el mismo, lo capturo y se vuelve a escapar el maldito. No me digan que no puedo escapar. ¡Bri, ya salí! ¿Cómo te...? Me agacho. ¿Cómo me agacho? No puedo escapar. Me enviaron a mi celda. No saben cómo escapo de la celda. Me padeció un botoncito para agacharte. No, no, no puedo escapar de la celda. ¿Qué celular? Alguien me tiene que abrir. No puede ser, no puedo, ni para... Bien, no, no parece. Que la mayoría está en la celda, no podemos escapar del montón en la celda. No se puede, no puedo, no puedo escapar, no puede ser. Vamos a ver si puedo reiniciar a mi personaje. Y más fácil. Creo que será la única opción. A ver si nos manda a otro parque. Corre, corre, antes de que se haga bien. No puede ser, nos manda acá otra vez. Antes de que se haga bien. Corre, 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 corre. No puede ser, no puedo abrir. No sé qué demonios debo hacer. No sé qué demonios debo hacer. Ah, por aquí. ¿Saben cómo escapar de la celda? Aquí salieron, míralos. Ya, listo, 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 listo. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Sale, 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 sale. Vale, tenemos que escapar, tenemos que buscar a ver dónde está la salida. Yo me acuerdo que fueron por acá. Uy, uy, uy. Corre, 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 corre. Carajo, no entiendo un solo carajo de todo lo que está pasando. Aquí están, necesitamos que abran en este parque. Tranquil. ¡Tiene un carro de policía! Yo sigo adentro, yo sigo adentro. Necesitamos un policía que abra. Yo fui a la casa en el carro de policía. Bien, encontramos armas, armas, armas. ¿Pachón dónde está? Bien, tenemos una M. Una M, con eso nos va a librar. Vámonos, 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 vámonos. Necesitamos que nos abra alguien. Sale. Tenemos que esperar a que nos abra alguien. No, me agarraron, no puede ser. Ah, me capturaron, no puede ser. Rayos. Esto está complicado, está complicado, eh. Está complicado. Bueno, ya andamos para acá. ¿Ya escaparon? ¿Ya escaparon? Corre, 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 corre. No puede ser, tengo que abran esa puerta. Ya estaba abierta, nada más que no pude llegar. Vamos a ir por un arma, de mientras. No, no, no me arriesgo, no me arriesgo. Counter Strike, goodbye. Vámonos, estamos casi fuera, estamos casi fuera. Estamos casi fuera. No puede ser. Chicos, ¿saben qué? Me acordé de un juego que es de matar zombies. Tenemos que sobrevivir, vamos todos juntos. Y tenemos que sobrevivir a una gorda. Necesitamos que nos abran. Aquí ya abrieron, pero no es acá. ¿Y ya, una vez que escape, qué, qué, qué? Busca un carro, huye, busca un carro, huye. Ah, me capturó, no puede ser. Vámonos, entonces. Vámonos. Ella puede abrir. Ella puede abrir. Hay pinito. Creo que ella puede abrir, no sé, nada. Y cosas bonitas. Necesitamos que alguien abra esa puerta, va a ser muy difícil. No, ya no es como antes. Ahí está, ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí, aquí. No, no, no. Yo no me conozco el mapa. Esa ya se veía. Este mapa es nuevo, ¿eh? Este mapa es nuevo, no lo había visto. Regresé a la prisión. Qué estafa, qué estafa. Yo voy a caminar derecho hacia los... ¡No! ...pinos. A menos que todo sea un gran... ¡Ah, joder! Ya iba a salir. ¡Ay, qué caray! Qué mala suerte. Pues, algo parecido. Una cárcel tipo granja. Vamos hacia la ciudad. Ya iba a salir. Vamos hacia la ciudad. ¿Dónde estás? Yo estoy caminando rumbo a muchos pinos. Necesito que alguien nos abra. Por dos, estoy en pinos. El cielo es una foto del cielo. Sí. Necesito que alguien nos abra. Necesito que alguien se acerque. Necesito que alguien... No, no me acuerdo, la verdad. A ver. Tiene que haber un punto muerto. Alguien me está hablando. Ah, es Dendr. Me está hablando. Necesito que alguien abra acá. Ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Salimos, 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 salimos. Ya casi escapamos, chicos. Ya casi escapamos, ya casi escapamos. Escapamos, escapamos. Falta un poquito, falta un poquito. Ya casi estoy fuera, ya casi estoy fuera, ya casi estoy fuera. Por fin escapamos. Alguien. Voy a agarrar este carro. Entiendes lo que estamos haciendo ahorita. Te llamamos a escapar y ya, ¿y pacho? Ya, ando fuera, ando fuera. Me volvieron criminal Bien, escapamos chicos Lo conseguimos, escapamos Fuera de ello, fuera de ello, escapamos Estuvo super, yo creo que era parte de ello ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Creo que hubiera sido mejor ser policía Porque yo igual tengo una M9 Sin el cuchillo, pero tengo una M9 Romper el estereotipo Súbete Súbete Me salí del juego Sale, jugamos el que les dije ¡Ando más!